Según la encuesta trimestral realizada por la Universidad de Costa Rica sobre la percepción de los empresarios para el cierre de año, el sector comercio es el más positivo, donde 6 de cada 10 esperan mayor afluencia de clientes. Sin embargo, una mayoría de estos solamente está pensando en adquirir primero los alimentos. Y dentro de los que más se consumen están los siguientes, arroz, huevos, leche, embutidos, queso y carnes. Después de esto, piensan en pagar deudas, luego ahorrar y por último, comprar productos. Hemos cortado lo que son los paseos, nada más solo para el consumo de la casa diario, para los pasajes en el trabajo, ¿verdad? Y el costo de la casa como tal, que es lo más importante sobre todo. Bueno, pasear no se puede. Y comer, lo poquito que se puede comprar, porque no alcanza. No, no, ahorita no tenemos, ahorita Costa Rica, que está muy escaso de economía, la gente no puede comprar nada, porque como está el país, estamos feos. Pese a la baja en el combustible, estabilización del dólar, los ticos aún no sienten confianza para adquirir productos diversos, según arrojó el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Que las expectativas empresariales están en terreno optimista, lo cual significa que a pesar de que los empresarios continúan prevaleciendo una percepción positiva de sus empresas, el optimismo es menor que hace tres meses, expresando su incertidumbre por la situación económica del país. Por su parte, empresarios de diferentes industrias prevén una mayor estabilización para finales de este año. Incluso, podrían pronosticar algunas rebajas en los granos básicos. Se ve una estabilidad de precios en lo que resta del 2022, se ven los mercados más tranquilos, más estables, el hecho de que se viera un corredor para la salida de granos de Ucrania, hizo que los mercados se abastecieran de la mejor manera. Por otra parte, los productores agrícolas son los que tienen una menor expectativa sobre posibles crecimientos en los bonubules productivos, así como también en sus ventas.